¡Ah! Señor Besares, ¡qué guapo, qué delgado! ¡Ningadín! 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 ¡Qué emoción! Veo, veo, ¿qué es lo que ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, ¿qué es lo que ves? Una cosita, ¿qué cosa es? ¡Qué emoción! ¡Ningadín! 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 ¡A la chica que se prepara! ¡Ah, no tengo eso! Señor, no maltrate a mi nuevo talento. Lo que pasa es que... ¿A tu nuevo talento? Sí, es que ya se dedica a otra cosa. Gracias. Gracias, primasías. A rato le doy los noches. Es que ya se dedica a otra cosa. Pregúntele a qué se dedica. ¿Con qué es tan poco aguacate? ¿Le salen tantas espinillas? ¿Perdón? ¡A bien bombada! Ah, ¿qué fue eso que me lo estabas diciendo? ¿A mí? No, claro que no, señor. Era de toda esta bola de escandalosos chihuahuas. Oye, ¿que te dedicas a otra cosa tú? Sí, señor, yo me dedico a otra cosa. ¿Y a qué te dedicas? Eh, me dedico a Kiko. ¿A Kiko? Sí, gana mucho dinero aquí nuestro. ¿Dedicándote a Kiko ganas mucho? ¡A Kiko! ¡Ay, sí, Kiko! Exactamente, sí, Kiko. ¡Sí, Kiko! ¡Soy psíquico, señor! Ganamos mucho dinero. No, 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 no. ¿Cómo va a ser psíquico? Esta iguana parada, ¿cómo va a ser Kiko? No le digas sí, señor. Yo no me llevo con usted, señor, ¿eh? Ya me acordé, porque estás verde, eres un patracio lo que eres. Mire, señor, yo no puedo ayudar a que salga de todos sus problemas, señor. ¿Señor? Sí, señor. ¿A poco? ¿Qué sabes hacer como psíquico? Mire, leo su mente y leo sus movimientos, señor. ¿Lees mi mente? Y leo sus movimientos. Es más, si le adivina, me paga 20 pesos. Ok. Sí. ¿Qué estoy pensando ahorita? Eh, con mi vieja no se meta, señor. ¡Hombre, estás loco! ¿Cómo crees, hombre? Mujer, no soy vieja. Pues sí, déjale vieja, no hay problema. A ver qué estoy pensando. No. Señor, pues me cae gorda y no le invité la carne asada que hice el día que cumpleaños, Ailí. Ajá, ajá. ¿Eh? Y además, con mi mamá no se meta tampoco. ¡Hombre, tampoco, hombre! ¿Cómo crees? Yo sí puedo, Uy, lleno. ¿En serio? Él nos dice algo, ¿no?, referente a su santa y sacrosanta madre. Sí, yo le escribo una carta. Señor, si quiere, tápele los ojos para que sea más dificultoso. Órale, órale. ¿Eh? A ver, agárrame aquí. Sí, nada más eso. Va a ver que vamos a ganar mucho dinero. Espérate, hombre. Agáchate tantito. Ay, eso no lo pude predigir. Pero así quedaste como tortuga ninja, fíjate. ¿Eh? ¿Eh? Soy una tortuga ninja. Ok, ya sabes, puedes respirar, sí. Sí, sí, sí puedo. A ver, cruz o cuernos. Dos. No, dos. Cruz o cuernos. Estoy diciendo... ¡Cuernos! Sí estás viendo. ¡Ay, son los que tengo yo! Sí estás viendo, ahí está. ¡Cruzo cuernos! ¡Cuernos! Sí está viendo este. No, señor, es que lo lee con la mente. Es que yo le divino con la mente, señor. Ok, voy a empezar de este lado, me voy a ir aquí con mi público. Pero calladitos, calladitos. ¡Hay muchas viejas gritonas, señor! Calladitos, calladitos o me voy, ¿ok? ¡Calmado, calmado! A ver, fíjate bien. Este, si me adivinas, te tengo que dar 20 pesos, ¿verdad? Así es, señor. ¿Qué es lo que tengo en mi mano? Trae un celular en la mano. ¿Está prendido o apagado? ¡Apagado! Toma tu dinero. Me debe 20 pesos. Aquí la del dinero soy yo, señor. 20 pesos. Otra de 20 pesos. Sí. ¡Señor! Las maceritas no le están poniendo atención a la rutina. ¿Cómo sabes? ¡Se están tomando fotos! Ah, es que está para el Instagram de Multimedios Televisión. No, no. Ok. A ver, permítame tantito. ¿Qué tengo en mi mano? ¡Una niña! ¿Y de qué color es su blusa? ¡Agua! ¿Ah, qué? No, no, no está mojada. No, agua, señor. El chistoso soy yo. Ah, perdóname. Discúlpame. Señor, écheme los 20 pesos. Los voy a echar en mi alcancía. ¿Sabes qué? Va uno de a 50. ¡Bónale! No quiero que me ande debiendo después. Ahí está. ¡Ajá! Esta no la vas a saber, papá. ¿Qué tengo aquí en mi mano? Una tarjeta de regalo, señor. ¿De regalo? Y ya está vencida. Era por 500 pesos. Fíjense que no la han usado porque todavía no se rasca. La voy a guardar. Sí es tarjeta de regalo, ¿verdad, chihuahua? Dame mi 50, señor. Échale los 50. Ahí va una de 200. Me da la idea. Llevamos 90. Una de 200, una de 200. Ah, ándale, ándale. Mira, a ver si es cierto que lo sabes. ¿Qué traigo aquí en mi mano? Una cadena de plata, señor. ¡Oh! Pero ya trae verde del cuello. Lo que pasa es que la platita se le hizo este. Señor, écheme los 200. Ya voy. Écheme los 200. Es otra pregunta. ¿Qué hay en la mano, señor? Mira, todavía no le decía. Écheme ese de 500. Écheme ese de 500. Ahí te va una de 500. Si quiero que me... Le van a dar un paso, señor. Espérame. No, 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 espera. Una, una. Es que, señor. ¿Para qué quieren eso, señor? Las entregan al palbojito. Señora, sí, quiero que me digas por 500 pesos. ¡Ay, qué nervioso! ¿Qué es lo que tengo aquí en la mano? A ver. Es una licencia de Tamaulipas, señor. ¡Oh! No, 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 eso es Veracruz. Eso es Veracruz. Bueno, ¿y de quién es la licencia? Pues del conductor. Pues sí, pero ¿cómo se llama? No la llego, señor. A ver, acércate, acércate, a ver. Piénsale. Afoca tu mente. Se llama Cristian Segura. ¿Qué segura? Cristian Segura. A ver, señor. Écheme el de 500. ¿Ya te lo di? No. Aquí está. Pero ya me debe. ¿Estás loca? No, ahora le voy a sacar un cartoncito. ¿Sabes qué? Espérenme, espérenme. ¿Qué? Una de mil. Una de mil. No, 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 no. Necesito el dinero. Ahorita vengo. ¿Para qué, niñerín? Voy a comprar unas pilas. ¿Y para qué vas a comprar pilas? Es que ya se me acabó la pila de este que me están diciendo todo aquí en el chícharo. ¡Ay! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Sátate de aquí! ¡Ven acá! ¡Te voy a poner en la torre! ¡Yo soy mi mamá!